En este video vamos a aprender a como despertar y desbloquear finalmente todos los poderes de los cuales somos poseedores. Primero que nada y muy fundamental es acudir con un chamán o una persona que pueda limpiar tu energía, ya que muchas veces las personas manejan una energía negativa de miedo y depresión, lo que no les permite liberar su potencial máximo. Esta limpia se hace con las manos sin tocar el cuerpo, solamente apuntando a los objetivos como lo pueden ser la cabeza y nuestro cuerpo. Una vez que usted hace esto notará cambios impresionantes en su vida, pues empezará a vibrar más fuerte y alto, su energía, su campo electromagnético aumentará, lo que le permitirá desarrollar el primer poder, pues ahora cada vez que piense en un objeto material que desee pero que no pueda comprar por cuestiones económicas, pues eso ya no será un problema, ya que usted con esa energía atraerá el objeto hacia usted, es como si un imán estuviera arrastrando los objetos hacia él y lo mismo pasa aquí, esa energía arrastrará el objeto hacia ti y entonces ese objeto material, sea lo que sea, se manifestará y llegará en cuestión de días, puede ser un objeto material, mucho dinero o algo que a ti te interese. Y felicidades, fue fácil ¿no? Ya desbloqueaste tu primer poder, ahora hablemos sobre una habilidad que es casi considerada como un mito, me refiero a volar, ¿es posible volar? Pues la respuesta sí, para poder volar simplemente tienes que acceder a un estado de éxtasis, tienes que relajar mucho tu cuerpo y empezar a sentir un placer especial en todo tu cuerpo, este placer es una alteración de la conciencia que permitirá que tu cuerpo flote por el cielo, después si lo deseas podrás volar por el cielo, pero eso ya es cuestión de mucha práctica, además esto no es una simple mentira, sino que esto es algo comprobado, pues así lo demostraron algunos archivos del Vaticano, esto fue gracias al estudio que se hizo en el cura llamado San José de Cupertino, el cual podía llegar a una sensación de felicidad y tranquilidad tan elevada la cual producía en su cuerpo una energía que era capaz de levantarlo por los aires, algunos místicos opinan que en el momento en el que una persona se armoniza de una manera extrema, es ahí cuando puede conectar con su ser superior y entonces levitar por los aires, y por eso aquí es muy importante el paso que te mencioné al principio, que es el de limpiar tu energía, ya que si tu energía está limpia y no hay vibraciones bajas puedes llegar a este nivel con un poco de relajación, bueno eso es todo por ahora, en otros videos les estaré trayendo más poderes iguales de interesantes a estos, y hablaré un poco sobre su verdadera clave que en realidad es el éxtasis y una vibración alta, gracias por ver el video, si tienes algún comentario que aportar por favor no te olvides de dejarme tu opinión en la caja de comentarios, recuerda que es muy importante para mi.